El escritor y periodista Manuel Vicent ha sido el encargado de impartir la lección inaugural del curso 2015-2016 del Campus de Gandía. El acto, que congregó a profesores y estudiantes del centro, ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, el director de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, José Pastor, y el rector del OPV, Francisco Mora, quien en su intervención ha resaltado el trabajo realizado por el centro. Por su parte, Manuel Vicent se ha referido a los científicos, profesores y estudiantes que cumplen con su deber como héroes modernos en un siglo marcado por la soledad comunicada. Escritor licenciado en Derecho Vicent estudió filosofía y letras, también periodismo. Novelas, relatos, biografías, apuntes de gastronomía, entrevistas y premios componen su trayectoria literaria. Además, desde el año 1981 es colaborador del diario El País. El siglo XXI va a ser el siglo de la comunicación, el siglo de la interrelación, a través de estar todos controlados, todos comunicados, pero tal vez cada vez más solos, más la soledad comunicada, la soledad dentro de la telaraña absoluta de las redes sociales. Durante la conferencia inaugural del curso académico 2015-2016 del Campus de Gandía, se han entregado también los premios finales de grado correspondientes al curso 2014-2015. ¡Gracias!